Música Elementos de la Fuerza Civil, lograron la detención de un líder criminal, identificado como Anselmo N., en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Los hechos sucedieron alrededor de las 12 horas de este martes, en el kilómetro 100 de la carretera Sabinas, Parás, en donde los oficiales visualizaron una camioneta tipo pick-up, marca GMC, cuyo conductor aceleró la marcha al notar la presencia de las autoridades. Por lo anterior, los elementos le indicaron que detuviera el vehículo, indicación que acató en ese momento, sin embargo, cuando se aproximaron al sospechoso, éste se comportó de forma agresiva. Tras una revisión precautoria, al sujeto se le aseguró un arma larga tipo R-15, con su cargador y 10 balas, 20 envoltorios con una sustancia granulada, 300 pesos en efectivo, y una báscula digital. El detenido fue identificado como Anselmo N., alias El Amarillo, de 57 años de edad, presunto cabecilla de una célula delictiva de Nuevo Laredo Tamaulipas. ¡Gracias! ¡Gracias!